Malena, ¿dónde residían los padres de Manolo de la Rosa cuando él nace? Bueno, residían en Santos Suárez, aquí en La Habana. ¿Cuántos hermanos fueron? Dos. Él, el primer hijo, y una hembra, y Daneris. ¿Y conoce usted si anterior a Manolo en la familia alguien más se había dedicado al arte o tuvo que ver con los medios? Su papá componía canciones y lindísimos poemas. ¿Tiene usted conocimiento de en qué momento es que Manolo comienza a dar los primeros indicios de su gusto, en este caso por la locución? Bueno, sí, él me decía y también su familia me lo dijo alguna vez, que él desde jovencito, escuchando por las radios las promociones de los locutores, por la radio, él los imitaba igualito, igualito, igualito. ¿Y cuándo es que ya comienza a dar sus primeros pasos en ese mundo? En las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que él está allí como maestro, instructor de los combatientes de las unidades militares. Él allí hace festivales de aficionados y ahí crea un cuarteto, crea trío, crea un grupo de teatro, en los cuales participa en todos ellos. ¿En qué momento es que ya él comienza a dar sus primeros pasos en la locución? Bueno, yo recuerdo que trabajando yo en la emisora La Voz del INRA, que era como se llamaba la emisora en Isla de Pino en aquella época, Manolo empieza a asistir allí, a hacer programas musicales, a escribir otros espacios, todos relacionados con la música, música clásica. Y ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde surge nuestro amor, ahí fue donde nos comprometimos. Después ya él pasa para La Habana y empieza a trabajar como coordinador en el ICR. Y se abre el curso para locutores y él entra en ese curso. Y ese curso me recuerdo que estaban en él Marianita Morejón, Aida Rodríguez, Teresita Segarra. Tengo entendido que Manolo también fue actor. Sí, cómo no, hizo varias obras y incluso yo tengo una foto de él cuando lo están maquillando y caracterizando. Sí, cómo que no, hacía cualquier cosa, cualquier cosa. Todo el arte le gustaba. Pero una vez que ya comenzó directamente en la locución, ya la actuación fue algo que dejó atrás. Sí, completamente. En esos inicios, ¿cuáles fueron los espacios en los que incursionó Manolo de la Rosa? Bueno, él hacía las narraciones de las aventuras, listo estudio con Marianita Morejón, que era el mediodía, y los noticieros también en la televisión. Hacías entrevistas, bueno, lo que le mandaron a hacer. ¿Y alguno de esos espacios fue su favorito? No, creo que él se desenvolvía muy bien en todos esos espacios, se sentía siempre muy bien y muy a gusto. Bueno, luego en el año 1983 estaban buscando una pareja para representar a Cuba en la onda corta en Radio Moscú Internacional. Y nos eligen a mí y a Manolo, que trabajábamos los dos en la radio, como locutores. Y hay un convenio entonces entre la Radio Moscú Internacional, el Góster Radio, y aquí el ICR, el ICR en aquel momento. Y nos eligen y vamos para allá en el año, como ya dije, en el año 83. Fue el convenio por dos años, pero fue tan relevante el trabajo que estábamos haciendo allá porque mandábamos para acá muchos espacios para ser transmitidos en las emisoras de aquí. Y se mandaban misiones para América Latina, para Europa también. Y fue tan fructífero el trabajo que realizamos, que ese convenio, en vez de por dos años, que era como se estableció en un principio, se fue prolongando y prolongando. Y estuvimos 10 años. Además de la locución, ¿qué otros trabajos tuvieron la oportunidad de realizar en Moscú? Hicimos un contrato con Moscú Film, que era donde se hacían los muñequitos, los doblajes de grandes filmes, de animados para la televisión, para exportar. Y nos seleccionaron con un grupo de latinoamericanos que también trabajaban en la emisora Radio Moscú Internacional. Y una directora que era española, que hacía también muy bonitas voces. Y Manolo ya tenía eso desde aquí, desde Cuba con Marianita, ya él hacía doblaje de voces infantiles. Incluso doblamos documentales. Tengo entendido que en esa ocasión, en ese tiempo, ustedes fueron seleccionados como la pareja de la Onda Corta. Ah, sí, fue un concurso internacional que hizo Argentina, buscando los locutores de la Onda Corta más populares. Y todas las emisoras votaron porque fuéramos nosotros. Fue muy lindo también esa etapa allá. Manolo es el creador de Para los Diexistas, que por eso es que nos dicen que somos los más populares de la Onda Corta. Y tuvo mucha, mucha audiencia en Radio Moscú Internacional. Mucha audiencia con unas cartas maravillosas, preciosas. Algunas revistas internacionales hablaban mucho de ese programa. Sacaban escritos de Manolo, su biografía. Malena, ¿en qué año regresan a Cuba? Regresamos en el año 1992. Cuando regresan a Cuba, ¿qué es lo que hace Manolo de la Rosa? Bueno, se incorpora de nuevo a la televisión y luego nos volvemos a juntar en Radio Habana Cuba para hacer el programa para los diexistas aquí en Radio Habana Cuba. Saludos, amigas y amigos de la Onda Corta, donde quiera que nos estén escuchando. Ya está en el aire, en contacto, el programa que cada domingo dedica Radio Habana Cuba a los amantes del mundo de las radiocomunicaciones y el diexismo. Tengo entendido, Malena, que haciendo este trabajo en Radio Habana Cuba es donde ambos se jubilan. Sí, primero me jubiló yo y después se jubila Manolo. Manolo de la Rosa, ¿cómo se cuidaba, cómo se preparaba para su ejercicio en la locución? Tenía una voz radiofónica increíble. Nunca le dolía su garganta. No se la cuidaba mucho y sin embargo tenía una voz y una adicción excelente. ¿Cuántos años de matrimonio? 53. Toda una vida juntos. Fue una vida muy linda, fue un padre muy lindo. Se ocupó mucho de sus hijos, le dio mucho amor, mucho cariño. ¿Cuántos hijos tuvieron? Dos hijos. Mario Alain de la Rosa y Yanela de la Rosa. Bueno, Yanela que todos conocemos como una gran locutora también de los medios, pero ese otro hijo también siguió sus pasos. Sí, él también se involucró en esta vorágine de nosotros, de la radio, de la televisión. Fue realizador de sonido en varias emisoras aquí en el país. Yanela, ¿cómo recuerdas a tu papá siendo niña? Papá siempre fue una persona muy especial para mí. Muy cariñoso, a pesar del poco tiempo por su profesión que podía dedicarme, pero siempre muy apegado, muy responsable. El minuto que tenía para estar conmigo siempre lo dedicaba con mucho cariño hacia mí. Cuando decides dedicarte a la locución, ¿qué te dice él? Al principio sabes que mamá, Malena y papá se opusieron. Es una profesión muy dedicada, difícil, aunque dijeron, pero sí, es tu decisión, te vamos a apoyar hasta el final. ¿Algún consejo que recuerdes que te haya dado él? Todo le parecía bien y yo decía, pero ¿por qué? Dime, dime. Le exigía, en fin, crítico o bueno, positivo o negativo, porque también vale en la profesión. Pero siempre decía, ama lo que haces y entrégate plenamente. Siempre he tratado de tener ese sentido de pertenencia que yo creo que en la juventud ahora no existe. Sobre todo eso, la entrega, la pasión y siempre fiel a la profesión, no importa lo que pase. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Manolo de la Rosa en su tiempo libre? Le gustaba mucho oír música clásica, música americana, le gustaban mucho los cuartetos, incluso formó un cuarteto aquí en La Habana cuando era joven y cantaba muy bonito. ¿Le gustaba cantar? Le gustaba cantar. Incluso mi nieta tiene buen oído musical gracias a la música seleccionada, tan bonita que se escuchaba en nuestra casa. ¿Qué otros gustos tenía Manolo de la Rosa? Manolo hacía muy lindos poemas. Le gustaba mucho conversar, le gustaba mucho disfrutar con los amigos, le gustaba mucho el día de las madres, de los padres, los días conmemorativos. Llamar a todas las personas que tenían que ver con esa fecha. Bueno, decirte que lo extrañamos mucho porque papi era una persona muy detallista, le encantaban las reuniones familiares y entonces eso se extraña mucho y no hemos podido recuperarnos de eso. Después que papá no está, falta algo, falta algo y es él, es su sonrisa, su carisma. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Manolo nunca se enojaba. Manolo era una persona muy alegre, muy amigo de ayudar a los jóvenes, que no hubiera injusticia con ellos y siempre estaba tendiéndole la mano a todo el que se le acercaba. ¿Qué fue lo que más admiraste en tu papá? Su entrega, su pasión, su disciplina, sobre todo eso, disciplina y entrega a lo que hacemos. La pasión de papi siempre en la profesión, él nunca tuvo diferencia entre la radio y la televisión, siempre los llevó al unísono, pero papi abandona la televisión en contra de su voluntad. En los años 90, cuando regresan de Radio Moscú, y de pronto, pues, una decisión del Instituto Cubano de Radio y Televisión fue que había que incorporar caras frescas y que él recesaba entonces sus labores en pantalla. Aunque nunca abandonó, siguió colaborando como asesor, como integrante de las comisiones de evaluaciones y siempre estuvo al tanto de los jóvenes estos que se incorporaban en la televisión. ¿Alguna vez te preocupó ser la hija de Manolo de la Rosa? Sí, el nombre pesa, el apellido, sobre todo el apellido. El apellido pesa, muchas personas pensaban, bueno, la hija de Manolo de la Rosa. Creo que en una entrevista alguien dijo, ya no es la hija de Manolo de la Rosa, ya es Yanela de la Rosa. Pero me costó trabajo llegar a ese momento porque siempre, lógico, me asociaban con él. En alguna ocasión, siendo una familia de locutores y sobre todo radialistas, tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Sí, claro que sí, fue muy bonito. Ya te digo, en la radio llegó un momento en que tenía a Mario Alain de la Rosa en los controles de sonidos, en la consola, y del lado de acá del cristal, en la cabina, a Malena, Manolo y Yanela. E incluso, en un momento terminado también, la nena, que hacía programas infantiles en la radio conmigo y también trabajamos juntos. Además de la radio, también tuvimos la ocasión de trabajar juntos en un acto en el Ministerio de Salud Pública como presentadores, algo que le fascinaba a él y que era heredado. ¿Qué sentías? ¿Cómo era trabajar junto a tu papá? Una presión tremenda. Aunque no era crítico, ya te digo. Y sí, siempre me ponía nerviosa. Y siempre es un respeto, un respeto muy grande y un reto. Nunca lo voy a superar. Creo que es mi gran maestro, mi gran ídolo, además de otros que tuvo la oportunidad también, que fueron compañeros de él, que fueron mis grandes profesores. ¿Conoces el origen del apellido de La Rosa? Español, de Islas Canarias. E incluso hay su confusión con algunos colegas que también llevan el apellido, pero no, no somos familia. Está el caso de Guillermo Rivero de La Rosa, de Rosa María. Rosa María le decía papá. ¿Compañeros de tu papá, ya fuera de la locución o no, con los que mantuvo una mayor relación de amistad? Tenía muchos amigos y siempre era muy cordial. Pero especialmente el papá de Gladys Huisueta, Antonio Pera, Ángel Hernández, Rafa del Serrano, Teresita Segarra también. ¿Con qué edad fallece Manolo de la Rosa? Con 78 años. Yanela, si tuvieras la oportunidad de revivir un momento junto a tu padre, ¿cuál escogerías? Disfrutaba mucho venir a mi casa, sentarnos en la terraza, a compartir ya sea un café, un trago de ron, fumarnos un cigarro y escuchar música americana que tanto le gustaba, su alegría que tanto lo caracterizó. Bueno, Malena, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Manolo de la Rosa. Muy agradecida por este espacio, por recordar su trayectoria, su vida. Recibirte a todo el equipo, a ti, a Mayito, aquí en mi casa y dedicarles unos minutos en la vida de mi papá, Manolo de la Rosa. Gracias. Gracias.